¡Vaya lío! Toda mi vida empezó mirando por una ventana. Sí, estaba en un colegio. Era mi clase. Quería ser como mi profesor de educación física. Pero bueno, por aquel entonces supongo que era el sueño de cualquier alumno. Diez años, miras por la ventana y lo único que quieres es jugar. Aquel fue mi principio. Toda mi vida la he centrado en tres partes de mi anatomía. Piernas, fundamentales para la práctica del deporte. Corazón, con sus alegrías, sus penas, sus insabores. Todo lo que me ha dado. Y la cabeza. Dicen que en el deporte el 60% está en la cabeza. Yo creo que en el mío y en el deporte individual, como en el atletismo, bastante más. Estamos hablando que yo comencé con mis piernas. Mis piernas funcionaban correctamente. Era el que más corría en mi colegio. Me elegían para todos los juegos. Menos para el fútbol. Corría delante, detrás de todos los balones. Pero nunca fui capaz de correr al lado de ellos. Por eso me dediqué al atletismo. Creo que aquel fue el comienzo de lo que fue luego mi pasión. Mi mundo. Por aquel entonces, tuve la suerte de conocer a los mejores deportistas que ha dado el atletismo en la historia. Entrenaba con gente como luego llegarían a ser campeones del mundo, como Abel Antón. Entrenaba con gente como Fermín Cacho, campeones olímpicos. Estaba, tenía ahí las concentraciones. Había conocido a gente que me ganaron el corazón. Y allí aquella fue verdaderamente la pasión que me puse al mundo del atletismo. Pero faltaba algo. Yo no era como ellos. Mi corazón corría, mis piernas corrían, pero mi cabeza no corría. Mi cabeza no iba al mismo ritmo que iba mi corazón y mis piernas. Entonces, una escalera se cruzó mi camino. Rompí mis tobillos en las dos direcciones. Sí, un niño se arregla perfectamente. Pero no, ya no era lo mismo. Ya no corría como antes, ya no sentía lo que sentía antes. A partir de ahí, yo creo que estaba cerrando mi primera etapa. Mi etapa de atleta. La gente me decía, tú puedes, sal adelante. Sí, esas son las típicas palabras que la gente te dice. Pero que si no eres tú la persona que dices, yo puedo, nunca vas a salir adelante. Necesitaba algo para reinventarme. Necesitaba algo para volver a soñar e ilusionarme como lo que me había empezado. Y apareció mi colegio. ¿Alcú el sueño de la infancia, así? Me volví a ilusionar. Estaba del otro lado del cristal. Era el profesor de educación física de mi colegio. Tenía mis alumnos, tenía mi gente, tenía mis niños. Pero a partir de ahí, ya no iba solo. Tenía gente que corría a mi lado. Cambié mi atletismo. Cambié mi atletismo por el atletismo de los demás. Cambié mi sueño por el sueño de los demás. Y entonces, empecé a entrenar. Mis piernas, poco a poco me di cuenta que volvían a correr. Pero faltaba algo. Mi corazón. Mi corazón estaba con ellos. Poco a poco me di cuenta que mis atletas estaban corriendo y estaba entre los mejores entrenadores de mi país. Por aquel entonces, puedes con todo. Te sientes la persona más fuerte del mundo. Pero seguía faltando algo. Tenía el sueño, tenía la ilusión. Pero no todo funcionaba. Aquellos atletas que yo había creído desde pequeños en ellos, no tenían el mismo sueño que yo. Y no tenían la misma pasión que yo. Poco a poco, ellos fueron dejándome, fueron abandonándolo y aquel sueño de nuevo se desvanecía. Aquellos atletas, por motivos personales, por motivos académicos, fueron desapareciendo. Una vez me quedaba solo. Otra vez estaba solo en la historia. Pero esta vez había sido más duro. Porque había llegado, había tocado y había fracasado. Entonces, aparece lo más importante en esta vida. En la vida de cualquier persona, que es la familia. La familia te dice, sal adelante. Tú puedes, tienes que hacerlo. Y sí, ahí estuve al lado de ellos. Y mis piernas empezaron a correr. Porque dije, quiero inventar algo. Quiero que mi deporte, un deporte que era meramente individual, no sea así. Quiero que mi deporte no se base en si yo gano, soy el mejor. Si yo pierdo, soy el peor. Y en ambos de los caminos, estás siempre solo. Quería quitarle la etiqueta de, somos individualistas. Y entonces quería empezar por lo que había sido mi fallo hasta ahora. Había sido mi cabeza. Mi cabeza me había fallado. Pero ahora quería empezar con ella. Y había encontrado atletas. Había encontrado atletas que querían lo mismo que yo quería. Había encontrado atletas que soñaban lo que yo soñaba. Y había encontrado atletas que querían estar a mi lado. Por aquel entonces, esos atletas, creé un grupo de corredores en León. Que me apoyaron siempre. Un grupo de corredores populares. Yo tenía un sueño. Quería que mis corredores fueran lo mismo que yo veía en todas las ciudades de España. Y creé un grupo de corredores populares en la ciudad de León hace seis años. A partir de ahí, quería organizar eventos deportivos en la ciudad. Y ahora mismo en León, más de 20.000 personas salen a la calle durante todo el año a correr. En las diferentes carreras que estamos organizando. Pero no solo quedaba ahí. No solo quedaba ahí. Yo quería que mis atletas sintieran lo que yo sentía. Y mis atletas quisiesen lo que yo quería. Y lo había logrado. A día de hoy, estos dibujos están hechos por una de mis atletas. La cual tiene 14 títulos de campeona de España. Entre todos juntamos más de 50 títulos nacionales. Y algún título internacional. Como veis, todo lo que había aprendido y todos los errores que he cometido han sido para ir creciendo. Y a día de hoy, mi talón de Aquiles, que fue mi cabeza y que fue la que me llevó a mis desánimos, mis insabores, es la que a día de hoy me ha hecho ponerme delante de vosotros, delante de un público que yo no sabía cómo saldría esta historia. Y me hace de nuevo volver a soñar y volver a ilusionarme. Me siento mayor. Cada vez que estoy con ellos, cada vez que corro me siento mayor. Pero todos los días, cuando veo una estera fugaz, cada año al soplar las velas, sigo pensando y teniendo el mismo sueño que tenía cuando tenía 10 años. Soñaba. Bueno, eso no os lo cuento, por si acaso se cumple. Gracias. Gracias. Gracias.